En Noticias 1 esta noche, murió el padre del secuestrado más antiguo de Colombia. José Martínez esperó 12 años y 8 meses la liberación de su hijo José Livio. Sabas Pretel dice que jamás ofreció puesto a congresistas para pasar la reelección. Yidis Medina lo desmiende. La exparlamentaria desautoriza al embajador quien ha usado su nombre para defenderse de destitución. Siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia piden a la Fiscalía investigar injerencias indebidas en la elección de fiscal. Tenemos el video del accidente del niño que perdió parte de su pie en escalera eléctrica de Unicentro. Procuraduría llevará audiencia esta semana al alcalde de Mosquera grabado participando en política. Habla el personero grabado por una desplazada que lo acusa de quitarle parte de su subsidio. En los deportes con Germán Arango, todos los goles de la séptima jornada. Equidad acabó con Invicto de Santa Fe. Cúcuta derrotó al Cali y se acerca a la punta. En Top Secret, lo que decía José Obdulio del directivo del DAS que esta semana confesó las chuzadas. ¿Y qué tal esto? Este discapacitado era hace cuatro años la estrella del pasto. El club nunca pagó cuotas y por eso no tiene pensión de invalidez.